La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo la captura de cinco personas acusadas formalmente por el delito de peculado la noche del viernes 14 de agosto. Entre los detenidos se encuentra el empresario y exdirigente del Cohena, Gustavo López. Este día la unidad penal de la Dirección de la Defensa del Interés del Estado ha girado orden de detención administrativa contra el señor Carlos Gustavo López Davison, Abel Herrera, quienes son presidente y apoderado de la empresa Centrum, así como contra los generales Munguía Payés y Atilio Benítez. Estos dos últimos por el delito de peculado y los dos primeros por el delito de cómplices necesarios para el cometimiento del delito de peculado, ya que todo en perjuicio del Ministerio de la Defensa, ya que en el año 2013 se firmó un contrato de permuta entre el coronel Atilio Benítez, quien en ese momento fungía como ministro de la defensa, y en representación de Centrum estaba el señor Carlos Gustavo López Davison. Este contrato era un contrato de permuta en el cual consistía en que la empresa se llamaba el contrato de permuta de armas obsoletas en mal estado. Según la fiscalía, la empresa Centrum firmó contratos de permutas de armas con el Ministerio de Defensa, valorados en más de 2 millones de dólares. La empresa cambió 14.930 armas en la permuta y el Ministerio de Defensa Nacional. Entregó pertrechos en mal estado por otras en buen estado. Según las investigaciones, esta persona forma parte de una red a la que pertenecían exfuncionarios del Ministerio de Defensa. Esta red se dedicó a obtener lucro personal a costa de las arcas del estado. Existía una comisión de peritos valuadores, las cuales las armas que entregaban en esa permuta, por parte de la Fuerza Armada, tenían un valor comercial de 3.000 dólares, pero estos peritos valuadores les colocaban un costo risible. El exministro de la Defensa Nacional, Atilio Benítez, ya estaba siendo procesado por 7 de 15 casos donde es acusado de comerciar armas ilegales. Esto luego que la Sala de lo Penal emitiera una resolución atendiendo la apelación interpuesta en su contra por la Fiscalía General de la República. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.